Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, aquí tenemos un nuevo video para los amantes de la bachata, para el ejercicio, a pasarla bien, a hacer terapia bailando, y por cierto, si usted conoce a alguien que necesite mucha terapia bailable, pásale nuestros videos, pásale este video, ¿listo? Este video es de bachata, para que usted lo haga con nosotros lentamente, y bueno, usted puede divertir un ratito, ¿listo? ¡Vamos allá! Entonces, vamos a hacer, y uno, dos, tres, talón, uno, dos, tres, talón, lentamente, uno, dos, tres, talón, y este mismo pie empieza, uno, dos, tres, talón, ¿listo? Lo voy a hacer en punta también, por ejemplo, uno, dos, tres, punta, uno, dos, tres, punta, ¿listo? Primero, segundo, segundo, uno, dos, tres, salta, ese salto va a dar abundancia hacia abajo, ¿listo? Juntando las rodillas y haciendo presión, sería, uno, dos, tres, salta, uno, dos, tres, y salta, y uno, dos, tres, salta, junta las rodillas para que vives a tener lesiones, ¿listo? Primero, tercero, ahora, uno, dos, tres, chacha, uno, dos, tres, chacha, y uno, dos, tres, este pie que viene, Inicia con el chacha, uno, dos, tres, chacha, uno, dos, tres, chacha, ¿listo? Lo tenemos, pan comido, ¿no? Fácil, el próximo y último para que sea rápido para ti, sea fácil de seguir, ¿listo? Entonces, el último es así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Entonces, reconozcan, 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 entonces, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, ¿listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Pan comido, fácil, y uno, dos, tres, salta, uno, dos, tres, salta, uno, dos, tres, salta, Y uno, dos, tres, salta, ¿listo? Muy bien, el próximo, uno, dos, tres, chacha, uno, dos, tres, chacha, uno, dos, tres, chacha, uno, dos, tres, chacha, ¿listo? Y el último, sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿listo? Ocho comenzar, sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Y hasta ahí, ¿listo? ¿Cómo sería con música? Así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!